Queridos amigos, es para mí un gran honor poder participar en el Teletón 2012. La Fundación Teletón ha logrado con mucho trabajo, con dedicación y con una excelente calidad en su desempeño, unir a los mexicanos en una misma y noble causa, la rehabilitación de nuestros niños y nuestros jóvenes con discapacidad. Hoy, esa labor ha recibido un reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Me da mucho gusto, como mexicano y como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, saber que el compromiso adquirido por la Fundación Teletón ha sido certificado por la Comisión para la Certificación de Instalaciones Dedicadas a la Rehabilitación. La CARF, por sus siglas en inglés. Este es el organismo internacional que evalúa la calidad de los servicios de rehabilitación. Y con este certificado, México se convierte en el segundo país de América Latina en obtener la acreditación para un programa de rehabilitación médica para pacientes externos. Los resultados del escrutinio al que fue sometido el sistema de rehabilitación infantil Teletón superaron las expectativas de la Comisión, pero también de la propia Fundación Teletón, lo que ya es mucho decir, conociendo sus altos estándares y sus altas aspiraciones. La CARF otorgó, además, como resultado de esta evaluación, la certificación a 17 centros del Sistema de Centros de Rehabilitación Infantil Teletón, el CRIT, por tres años. Este hecho histórico, logrado con el esfuerzo de cada mexicano, proyecta la integridad y la solvencia de la Fundación Teletón, misma que observa un estricto apego a estándares internacionales de calidad en su labor. En este proceso, se subrayaron, se reconocieron las prácticas específicas y distintivas del Sistema CRIT. Por ejemplo, el respeto a la dignidad de los pacientes, la excelencia en la infraestructura de los centros de rehabilitación y el compromiso y el profesionalismo del voluntariado. Con base en este reconocimiento, podemos invitar a la sociedad mexicana a refrendar el gran apoyo que le ha dado al Teletón durante los últimos 16 años, aportando una ayuda invaluable a nuestros niños y demostrando que los mexicanos podemos hacer a un lado nuestras diferencias y podemos unirnos en torno a un objetivo supremo por el bien del país. En nombre de la OCDE, quiero felicitar de todo corazón a la Fundación Teletón, a todas las personas que hacen este proyecto posible y a todos los mexicanos por este logro y por su contribución al desarrollo de nuestro país. sigamos apoyando esta maravillosa iniciativa para construir juntos un México más solidario, más incluyente y más exitoso. Caminemos juntos.